La Dirección General de Bebidas Alcohólicas de Sonora en esta temporada de vacaciones estará presente con la campaña preventiva Ya no le hagas el paro en todo el estado para evitar la ingesta de alcohol en menores de edad, aseguró Zaira Fernández Morales. Señaló que personal de las subdirecciones de alcoholes donde hay mayor afluencia de vacacionistas visitarán tiendas de autoservicio, expendios, restaurantes, bares y centros nocturnos, entregando volantes e informando sobre las consecuencias de vender, comprar o compartir bebidas con contenido alcohólico a un menor de 18 años. La directora de alcoholes comentó que de manera normal se llevan pláticas informativas y preventivas a las escuelas, tomando en cuenta que están en periodo vacacional, acudirán con los diferentes permisionarios, platicarán con despachadores y personal de negocios con venta de bebidas alcohólicas, así como con vacacionistas. A fin de recordarles que el suministrar alcohol a un menor de edad es un delito tipificado en el Código Penal como corrupción de menores y se castiga con cárcel. El Código Penal indicó que a dos años que inició la campaña preventiva Ya No Les Hagas El Paro han impartido a más de 300 mil sonorenses con el objetivo de inhibir el consumo de alcohol en menores de edad. Por lo mismo, Zaira Fernández Morales dijo que se continuará con la vigilancia y actividades de verificación por parte de los inspectores. Esto para evitar la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad hizo una invitación a los ciudadanos a denunciar al 089 cualquier situación de esta índole. Con edición de Arturo Campos para las Noticias, Marco Antonio Palma.